Un joven de 18 años fue arrestado luego de que una fuente confidencial denunciara que planeaba enfrentar con un arma de fuego a otro estudiante de la secundaria Haya Lía Senior High. David Favars, residente también, por supuesto, de Haya Lía, mostró a quien al final resultó ser un informante la pistola en el baño del restaurante Wendy's que quedan la calle 49 y la avenida 46 del este de la ciudad. La policía lo arrestó, pero los cargos que les puso fue los de exhibir un arma de fuego en las cercanías de una escuela. Nada más.